¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Usted quiere que se peguen entre sí? No me importa realmente. ¡Espérate! ¿Qué? ¿Apenas entré y ya están los vergasos? ¡Achis! ¡Gracias a Dios! Los manifiestes han aumentado recientemente. Deanne me dijo que era una molestia para pegarse con alguien. ¡Ah! ¡Ese tipo de pegar! Yo pensé que pegar de... No te dejo. No te dejo. Hasta la hora de la salida, cabrón. Hablan de pegar de... De... De juntarse. ¡Oh! ¡Expliquen, carajón! Así que gracias, Kyo. Así que... ¿Nos juntamos hoy? ¿Quieres decir, Frau? Él está dando una clase. Ah, perdón. Así que no estamos juntos hoy. Ok. Tendré su propia clase de la próxima primavera, por lo que está ayudando al señor Wei con eso por ahora. ¡Achis! 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 ¡Frau! ¡Frau! Haciéndole maestro, mira nomás. Vaya, vaya, vaya. ¡Oh, Slick! ¿Cómo estás? ¡Ay, gatito! Ante... ¿Qué es eso en tus brazos? Esto. Lo encontré antes en un árbol. Hay un manifis en ella. ¡Tómalo, tómalo, tómalo! No es peligroso todavía. ¡Todavía! Es solo una y no muy fuerte. Vamos a esperar hasta que adquiera una forma humana. ¿No se puede tirar solo el manifis afuera? Ah, es una pregunta, perdón. ¿No se puede tirar solo el manifis afuera? ¿Una técnica para extraer solo el manifis? Vas a tener que construir un poco más de experiencia para eso. Eso es lo único que no le puedo enseñar. Ah, sí, ya. Si yo pudiera hacer eso, sería capaz de liberar a las almas poseídas desde el sufrimiento mucho más rápido. ¡Oh, Kyo! ¡Oh, Kyo! Sigue diciendo lo haré como si fuera algo obvio. No me olvido de que Kyo anda diciendo que va a estar bien. Usted es capaz de sentirse seguro. Tendrá algo que ver que Kyo en un futuro va a ser el siguiente arcángel. No me olvido de eso. Ese uno brillaba intensamente. ¿Eh? ¿Cuál? Es la misma luz que la mujer viene desde el interior de esa tienda. Es hora de que se encuentren. Vamos a reunirnos. Ah, cierta verdad que antes su trabajo es como hacerle de cupido. Que las almas gemelas... Hacer que las almas gemelas se encuentren entre sí. Ok. Ah. Oh, caray. Ah, o sea que la pareja de la chica está en esa zapatería. Por eso hizo que su zapato se rompiera. Antes eres malévolo. Y ella entró a la tienda. Uy, quiere decir como que... El destinado a ser su futuro compañero está en esa tienda. Oh. Eso es lo mucho que los ángeles pueden hacer. Lo que hacen después depende de ellos. Pero sería mejor para dos personas con la misma luz terminar juntos. Es triste ver a dos personas con diferentes luces que sufren cuando se juntan. ¿Eso pasa muy a menudo? ¿De vez en cuando? No puedes ponerlo... ¿No puedes poner los dos con la misma luz otra vez juntos? Tú puedes tratar. Pero si utilizas la técnica de la pluma dos veces en el mismo ser humano... No funcionará. ¡Ah, chis! En un momento estábamos aquí bien tirriznais bebiendo tecito y de repente... ¡Guau! Que ya va a estar con mis sonidos horribles. ¡Guau! ¡Guau! Esto obviamente Kyo es una ángela especializada en mandar a la verga a los manifiestos. ¡Bum! ¿No te asustes tan rápido? Pobreante se quedó de... ¡Ay! ¡No me río! ¿Cómo es eso? ¿Ves? Ya no hay más. Aquí usted puede tenerlo de vuelta. Está sonriendo demasiado Kyo. Lo siento, lo siento. ¡Ah! ¡Salió de la pulsera! ¡Ah! Pues sí que salió tan repentino. ¡Ah! ¡La cara de... ¿Y este qué caray? ¿Qué qué caray? ¿El tiempo no se detuvo justo ahora? ¿No hubo necesidad? Usted me hace ver como un bicho raro también. Nota. Los humanos no pueden verla. ¡Ah! Es la... La que estaba siendo poseída por la Manifis que estaba en la pulsera. Ok. Perdón. Ah, lo siento. Me deshice del ser malvado. ¿Usted puede ir al cielo ahora? ¿Pueden negarse también? Antes de decirte... A ver, cuéntame. ¡Chis, me está bien mono! Pues... De vez en cuando... Ella todavía... Ella todavía puede quedarse aquí un tiempo más. Pero lo que sí se puede... Pero lo que sí se puede poseer de nuevo... Qué extraña pregunta, pero así dice. ¿No querrá decir que si la pueden poseer primero? Digo, ¿otra vez? Pues... Supongo, ¿no? A ver qué dice aquí. Ah. A ver, habla la chica. Por favor, ayuda, señor Ángel. ¡Fush! ¿Qué? ¿Qué? ¿Debemos pedir ayuda después de todo? ¡Fush! Ah, están en la moto. ¡Ja, ja, ja! Pero no hay árboles... No hay árboles de por aquí. Está bien. Los dos vamos a hacer la búsqueda. Tengo frío. Entonces utiliza tus alas para entrar en calor. Ah, es cierto. ¡Ja, ja! ¡Yante! ¿Qué? El motor... Está siendo raro. Nunca lo he montado en un clima frío antes. ¡Pup! ¡Ah! ¡Se desapareció el motor! El motor, digo. ¡La moto! ¡Ja, ja, ja! Lo bueno es que son ángeles y pueden dos lados sacar sus alas. Como antes, que ese men sí no lo dudó y ya la sacó. El Kiyo como que todavía se tardó. ¡Pum! Y la fantasma así como que... Oigan. Pueden volar, ¿saben? ¡Ja, ja! Se terminan como... Se terminan como está. Cuando estoy contigo. La última vez que se cayó de la moto también. ¿Estás bien? ¡Ja, ja, ja! Chicas, ¿realmente se cayeron? Creo que no reaccionaron a tiempo, ¿eh? ¡Ja, ja! En este lugar todavía está lejos. Ese es el lugar todavía... Bueno, ese lugar todavía está lejos. Así suena mejor. Así como que... ¿Te has perdido? Lo siento. No te preocupes. Eso es porque no hay marcas de la tierra. Bueno, es alrededor de aquí, ¿cierto? Tal vez. ¿Podría decirnos uno o más qué fue lo que pasó? No sé, una vez más. Había entrado en el objeto de un hombre que había desaparecido al subir esta montaña. Pero cuando esa cosa horrible trató de poseer, un ángel se le apareció y me salvó. Entonces fue atacado por otra de esas cosas terribles que habían poseído un alma restante. Y luego hubo una avalancha. Voy a tratar de buscar una luz dentro de la nieve. Pero si no veo nada... Sino que también podría significar que ya no está aquí porque ya se ha guardado. Cuento contigo, Ante. Oh, qué concentración. ¿Cómo es? Lo encontré. No sé quién es, pero en algún lugar de esa manera... No muy profundo. Ante, tira de tu mano. ¿Qué carajo salió? Estos manícines encantan salir de repente. Es hora de trabajar, Kyo. Hay más por debajo de nosotros. Crepe, ven aquí. Ah, Crepe era el conejito. Voy a sacarlo. Vas a tener que rescatarlo. Kyo. No vayas. ¿Quién gritó eso? Ni idea, pero bueno. ¡Bum! Es la manipulación de la nieve. ¡Wow! Acción. ¡Fif! ¡Flip! Bueno. No, es flip. Mira sus alas. ¡Qué hermosas son las alas de Kyo! ¡Fush! ¡Fla! Por lo tanto, no puedes volar en climas así. La manipulación de la nieve. ¿Dónde está? Por ahí. ¿Está llegando de esta manera? ¿Está llegando de esta manera? ¡Fish! ¡Ay! ¡Wa! ¡Pam! ¡Bum! Ya haré con los sonidos. ¡Lo siento, Dante! Eso es lo que está buscando Kyo. Para enviar volando justo detrás de donde estoy yo. ¡Ah! Pero esta luz. Mientras tanto, Kyo sigue distrayendo el magnífico. ¡Tú, bastardo! ¡Bum! 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 Su velocidad es impresionante. ¡Bum! No sé si va a funcionar bien en agua, pero... Rumble. Bueno, ese rumble sería como el sonido de que... De que algo cae, ¿no? Supongo. ¡Wa! Oh, parece que ya lo sacó. ¡Slam! Bueno, él va a salir. ¡Es hora de expulsarlo! ¡Bum! ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Se me estaba olvidando la chica! La chica viendo la acción estando segura. Flip. Está saliendo. ¡Espérate! No me digas que hay otro magnífico. Porque está el que está tratando Kyo y ahorita... Antes está sacando otro. Pero antes no puede sacar magníficos. No me digas que hay un alma por ahí. ¡Bum! 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 ¿Hielo ahora? Slick, ¿estás bien? ¡Meow! ¡Meow! ¡Oh, diablos! Se agarraron a Kyo. Y otra vez de saltar por su cuenta. Vamos a enterrar en la nieve también. ¡Ey! ¡Ah! ¡Se quieren comer a Kyo! ¡No se puede mover! ¡No se puede mover! ¡Jejeje! ¡Como era de esperar! ¡Los ángeles son débiles contra el frío! El ángel que enterró. El ángel que enterró anterior que aún se resiste, pero es cada vez más débil. ¡Ah! O sea que hay un ángel ahí. Ah, pues sí, ¿verdad? La chica dijo que un ángel lo ayudó. ¡Oh, sí, sí, ya! Es solo una cuestión de tiempo antes de que se lo coma. ¡Cállate, cosa! ¡Fish! Solo un poco más. ¡Eh, chica! ¡Eh, eh! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡El otro ángel ha desaparecido! ¡Eh! ¡Kyo! ¡Eso no puede ser verdad! ¡Tweets! ¡Kyo! ¡La nieve está atacando de nuevo! ¡Pobreante! ¡Diablos! ¡Pum! ¡Eh! ¡Achis! ¿Y ese ángel? ¡Ah! Debe ser el ángel que la fantasma dijo, ¿no? Que le ayudó y se había quedado bajo la nieve. ¡Uh! Justo a tiempo ayudó a Ante. ¿Y quién eres tú? Nuevo personaje. ¡Dig! ¡Oh! ¡Es Dig! ¿Qué puedo decir? Se puso más papasota. Hay que recordar quién es. En el flashback de cuando Kyo y Frau eran niños. Recuerden que Tig es el joven ángel que les gustaba meterse con los de nivel principiante. O base, o base, como les decían. Y tuvo un desafío con Kyo en correr así sin volar en un tipo volcán o algo así. No sé si se acuerdan de él. Pero al final, pues, Tig les pidió perdón y ya se hicieron amigos, supongo. Así que, miren, ya salió Tig. Sigo diciendo que está bien pinche, papasote. ¡Oh! No podía salir allí por alguna razón. Perdón, no podía salir de allí por alguna razón. Gracias. De nada, Tig. El otro ángel ha escapado. Eso es porque usted no estaba siendo guardia. ¡Oh, genial! Los magníficos están peleando. No importa. Vamos a capturarlo de inmediato. No deje que escape. ¿Se escapó? No hay necesidad de detener ahora. Supongo que quiso decir que no hay necesidad de detenerse ahora, ¿no? O sea, que Kyo se estaba conteniendo por la seguridad del otro ángel. Pero ahora que sabe que el otro ángel salió, pues ya. Es hora de, pues, partirles la jeta. ¡Bum, bum, bum! ¿Se viene otra vez? No, es diferente. ¡Vuelante! ¡Vuelante! Sin embargo, cometió un error. No puedo, no puedo usar mis alas aquí. ¡Wua! ¿Quién dice que no? Pues parece que Tig sí puede. Pero bueno, parece que antes no es muy fuerte y por eso se dañó las alas con el frío. En fin. ¡Fish! ¡Blam, blam, blam, blam! No hay viento que viene desde abajo. ¿Quién está ahí? Kyo. ¿Kyo? ¿Ha dominado una técnica tan avanzada? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No podemos escapar. ¡Ella! O eso es. Kyo ya se los está chingando. He capturado a todos. Ve, da vuelta al punto de origen. ¡Qué gran cantidad de fuerza tienes! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Sush! ¡Uh! Parece que a los exorcisón. Sería chido una imagen... Con esta imagen a color. Para fondo de pantalla. ¡Bum! 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 Y antes de ir agarrándose de ti. ¡Oh! Y está saliendo el manifis. Los manifis, de hecho. Oye, ¿eran varios? ¿No eran solo dos? ¡Uy! El manifis. No te preocupes. Ellos ya se han ido. Sí, ya los exorcisó Kyo. ¡Bum! ¡Eh! Ahorita que lo pienso, las alas de Kyo han de ser muy fuertes. ¿No creen? Mira, salió... Sacó sus alas todavía estando bajo la nieve. Y salió como si nada. Bueno. Con unas heridas en la cara, claro. Es más... La cara de Antibetida es de sorpresa. Miren, ¿ya vieron lo que tiene Tija ahí en su pecho? ¿Es un hurón o qué es? Supongo que es un bestia celestial. Kyo se de... Soy totalmente palacio. Ok, no. ¡Ah, Kyo! Ok, parece que sí se sobresfuerza. ¡Kyo! ¡Ah! 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 ¡Eh, Tiz! ¡Ah! Estoy en mi límite también. ¿Están bien los dos? ¿Qué? ¡Se cayeron entonces! Parece que Tiz, pues, no pudo sostener más sus alas afuera. Te pido por el clima porque estaba debilitado. Eso yo imagino. Por eso se cayeron. ¡Ah! ¡Sí es su hurón! ¿Ya vieron? ¡Sí es un hurón, sus bestias celestial! ¡Ay, qué bonito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú! ¡Todo está bien ahora! ¿Eh? Que fueron utilizados por un ser malvado. ¡Pum! El que podía estar poseído por el manifiesto. ¡Ah! Es el que estaba siendo poseído. Finalmente podemos cumplir. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo aquí? Nunca encontraron su cuerpo. Entré en el equipaje de alguien que iba a venir aquí. Es que ahí sí no sé quién está hablando. Pero yo estaba poseído por una cosa que me dio miedo y me perdí. ¡Ah! Está hablando el chico, entonces. ¡Ya! Pongan bien bien en el piquito para que sepa quién habla, carajos. Son la misma luz. ¡Ah! ¡Entonces cuando estaban vivos eran una pareja destinada! ¡Ay, qué tierno! Por lo tanto, ¿va a ser capaz de volver ahora? ¡Sí! ¡Muchas gracias a todos! Ya, van a desaparecer. ¡Flash! ¡Eh! Bonito final. Yo también. ¡Papá! ¡Gracias, Kyo! ¡Tú me estás aplastando! ¡Lo tengo ya! Ese Tick creo que después de aclarar las cosas con Kyo en su flashback de que se hicieron amigos a fin de cuentas, pues se ve que se hicieron muy amigos. Miren Tick, luego luego se abalanzó sobre Kyo. Si Frao estuviera... Si Frao estuviera... No le hubiera gustado esto. ¡Ja, ja, ja! Por cierto, ¿cómo se adquiere esa técnica sin que me de...? Bueno. Por cierto, ¿cómo es que adquiriste esa técnica sin que me diera cuenta? Eso es lo que nunca me di por vencido. ¿Ah? ¿Qué tipo de formación hiciste? ¡He entrenado mucho! ¿Y yo discutiendo con eso? Kyo, ¿alguien viene por ti? ¡Frau! Hablando del rey de Roma. ¡Has terminado tu trabajo! Vean la flechita que está apuntando a la herida de Kyo. Eso quiere decir que a Frao no le va a gustar esto. Y no me refiero a que Tick esté abalanzado sobre Kyo, sino porque Kyo está herido. ¡Oh, Dios! Y otra vez. No te excedas mientras yo no estoy allí. Uy, ese enojo. ¿Qué es ese daño? Bueno... Lo ha escondido, pero ya es demasiado tarde. Y eso. Y había en la cara de Fraude. O sea, aparte de la herida, ya se dio cuenta de Tick. Así de que, ¿qué vergas haces con mi Kyo, no? Usted debe comenzar con Tick. ¿Tú te mezclaste con Kyo en esto? No, pensé que estaba allí también. Frau. Nunca es bueno involucrarse con él. El Dante, sí. No es mi problema. Ahí arreglos a los ustedes. ¿Esos quiénes son? Fueron destruidos todos. Así que hay ángeles muy difíciles de tener en cuenta también. Un ángel de la pluma. El tiempo para que podamos existir. Un Disturgeon. Así dice. Al aire libre no ha llegado todavía. El color del sol. El ángel de ese entonces. ¡Ah! Es el Manifis que enfrentamos en videos anteriores. Diablo, sigue vivo. Ah, si no me recuerdo, debe ser la mitad del ángel. Del bebé ángel que está dentro del cuerpo de Kyo. No sé si se acuerdan. Ese Manifis. Diablos. Mientras pensaba, no parece ser un ángel ordinario. ¡Pum! ¡Ey! ¿Por qué destruye su pluma, desgraciado? ¡Dámela a mí! ¿Kyo? ¿Un escalofrío? Por ver, a sus Kyo es bien sesentivo. Nada más le destruyeron su pluma y sí sintió algo, eh. ¿Hay algo más preocupante en la montaña? No, no realmente. ¡Uah! ¿De ahora qué pedo, Fraud? Vamos de vuelta al mundo de Los Ángeles. ¡Uah! ¡Suéltame! No me decep... ¿Qué? ¿No me decepciones? Eso no suena lógico. Ellos no han cambiado en absoluto. Pero de alguna manera estoy contento por ello. En la cara de delante de como que disfruta todo este rollo. Ah, decía algo acá. Ah, capítulo 11, fin. ¿Bien hay algún extra? No. Acá están los créditos. Ya terminamos el capítulo de esta semana. Ya saben, quieren disfrutar más obras de este tipo, pues pueden pasar a la página del Fan Su Sui Yaoi. En todos los videos siempre les pongo el link en la descripción donde pueden pasar. Y ya les expliqué cómo manejar esa página. Que de hecho ya la actualizaron, cambiaron algunas cosas, pero en sí su función sigue siendo parecida. Bueno, pues me retiro, cachurritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y nos estaremos viendo hasta la próxima. Ah, pero antes les pregunto algo de rápido y espero pues que me den sus opiniones en los comentarios del video. Una que churrita por ahí me pidió que si después de hacer Asterix pueda subir el manga de... ¿Cómo se llamó? Silver, Diver, Diver... Bueno, algo así, pero sé a qué manga se refiere. Y pues, lo estoy pensando por qué ese manga lo está sacando Sui Yaoi, obviamente, pero todavía no está completo. Ya sí, ya tiene algunos buenos capítulos, pero no está completo. Así que aquí está mi pregunta. ¿Les gustaría que subiera ese manga, aunque no esté completo y cuando lleguemos al punto en que ya no hay más capítulos, seguir con otro manga mientras salen más capítulos? ¿O solamente subo mangas que ya estén terminados? Pues espero sus comentarios. Espero que comenten, porque luego ni comentan. En fin, ahora sí me voy. ¡Matené!